Yo venía hasta en la puerta de atrás, agarrado en el tubo, y la puerta venía abierta. De repente la gente comenzó a gritar adelante y comenzó a correr para atrás, para salir por la puerta de atrás, pero el chofer quizá pensó que la puerta venía cerrada, y que si le apachó el cuento de la puerta, y se cerró la puerta, ya no podíamos salir, nos estábamos ahogando con el humo, ya no se miraba. Tuvimos que quebrar los vidrios, salimos por los vidrios, unos cayeron de cabeza, otros se abrieron la frente, otros se abrieron las manos.